a hacer lo que fuera por libertar a sus hermanos no estaban escatimando ningún esfuerzo no les importaba su vida no era preciosa para ellos con tal de libertar su pueblo Amén y Gedeón le indicó allí a este pueblo y no le dio armas como para la batalla sino que le dio una estrategia rara una estrategia diferente a la que cualquier otro que fuera a enfrentar a sus enemigos hubiera usado pero usted ve que él utiliza 300 cántaros de barro vasijas de barro y hace que metan dentro de la vasija de barro teas o sea como lámparas allí prendidas encendidas y ahí llevaban y luego llevaban trompetas también y las instrucciones era que cuando él les diera la orden sonaran la trompeta y quebraran el cántaro y que luego tomaran la tea y lo que quiero señalar aquí es que mientras la tea estaba dentro de la vasija de barro aunque estaba encendida la gente especialmente los enemigos ni nadie veía la luz y pasaban inadvertidos pero cuando sonaron las 300 trompetas a la vez y a la vez rompieron quebrantaron los 300 cántaros o las 300 vasijas de barro y tomaron las 300 teas encendidas causó un impacto que el enemigo se estremeció que el enemigo tembló que los madianitas se enloquecieron y comenzaron a acabarse en unos a otros porque entró confusión mientras los cántaros estaban intactos no había luz no había ocurrido nada para que se vea la luz que está en su corazón que está en su vida que está en mi vida tiene que el cántaro ser quebrado para que la luz de Cristo alumbre a todos los demás imposible agradar a Dios si nuestra voluntad no ha sido rendida y esto solo es posible cuando lo tengamos presente en cada momento Cristo había venido a este mundo con una misión específica única y era revivir al hombre y ir a la cruz era parte era lo más crucial lo más difícil pero allí antes de eso no hubo un solo momento en la vida de Cristo aquí en la tierra que hubiese olvidado o que no hubiese tenido presente que había venido para hacer la voluntad del Padre por eso aquí dice no puedo yo hacer nada por mí mismo tal vez mucha gente le pedía que hiciera otras cosas que fuera a otros lugares como el caso de Pedro que le trata de persuadir de que no vaya a Jerusalén que allá le espera martirios que allá los quieren matar que tuviera cuidado de sí mismo y así sucesivamente tal vez muchas cosas se le pedía que hiciera y él decía yo no puedo hacer nada nada por mí mismo de mí no pueden hacer nada de mí no puede brotar ningún proyecto si yo quiero agradar a Dios yo tengo que esperar que venga de él la dirección no es de mi corazón de mí no puede surgir de mí no puede nacer de mí no puede crecer ningún proyecto aquí en la tierra porque yo no estoy aquí para hacer mi voluntad yo no estoy aquí para agradarme yo no estoy aquí para agradar a los hombres yo no estoy aquí para complacerme yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió la voluntad del Padre ahí empieza la batalla cuando usted otros su propia vida incluyendo su propio yo le pide hacer otras cosas le dice que haga otras cosas que siga un camino diferente cuando su propia familia su esposa sus hijos o sus más allegados le piden que haga algo cuando sus compañeros el comentario de otro se lo hace exclusivamente para que usted cambie para que cambie para que cambie de rumbo para que deje el camino que lleva entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber estamos aquí para agradarnos buscando nuestro bienestar nuestro beneplácito estamos aquí para agradar a los demás seres humanos si solo queremos agradar a los seres humanos a los demás no somos dignos de conmiseración no somos dignos de nada somos unos pobres porque somos manejados por nuestros sentimientos o por los sentimientos de otros nosotros deberíamos tener pendiente como tuvo Cristo cuando le exigían cuando le pedían no yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso yo no puedo pasar el límite yo no puedo traspasar los linderos yo no puedo traspasar el umbral yo tengo que estar aquí aquí yo tengo que hacer aquí lo que Dios me dice yo estoy aquí para cumplir la voluntad del Padre que me llamó de las tinieblas a su luz admirable que me sacó de la basura que me sacó del desierto de este mundo que no era nada que no tenía nada y el Señor por su gracia por su misericordia extendió su mano me levantó no estoy aquí para agradar a ningún hombre estoy aquí para agradar a Dios aleluya a Él sea la gloria hermano no estamos aquí para complacer a nadie esto no es de complacencia esto no es para entretener esto no es un espectáculo que hemos venido a presenciar esto es palabra de Dios esto es la demanda de Dios Dios pide rendirnos Dios pide vivir en santidad Dios pide entregarnos Dios pide que no escatimemos nada aleluya santo es su nombre aleluya no puedo yo hacer nada oye hermano y está hablando Cristo está hablando el Hijo de Dios pero para poder hacer esto el primero tuvo que despojarse de su trono de ser igual no dice Filipense 2 no tuve en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Él no se agarró a los privilegios y a la gloria se despojó de ella para poder venir a este mundo para poder humanarse para poder estar en condición nuestra y estando en la condición nuestra no se aferró y dijo yo soy mejor que ustedes no se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero por haberse humillado voluntariamente entregado hasta la muerte y muerte de cruz Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre aleluya luego cuando estuvo aquí en la tierra cuando le fue a enseñar a los discípulos el camino al servicio tuvo que despojarse del manto que lo identificaba como líder como maestro se despojó del manto y tomó una toalla y se la ciñó como se ceñían los 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 esclavos los siervos